Oigan, chicas, les quiero hacer una pregunta. Veo que desaparecieron un minuto y han vuelto con un atuendo distinto. Lo que pasa es que hoy vamos a mostrar los in y los out para tomar solos. La González Cáceres. Las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer para ir a la plaza. Perfecto. ¿Ustedes se van a ir alternando o lo van a hacer acá? Cuéntenme. No, vamos a usar ahí el... ¿Cómo se llama? El plato. El polipropileno. Ah, el polipropileno flexible. Por favor, Francisca. Ahora podemos cocinar el piso de pollo y los out. Hagamos lo que queramos. De ir a la plaza. ¿Qué se debe hacer y qué no? ¿Tenemos prácticas? Comer sandía en la playa. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo llego, ¿cachai? Pongo mi toalla ahí, ¿no es cierto? Ahí, por lo que la toalla blanca. Está linda la toalla. Sí, está súper limpia. Este tamaño es familiar, además. Está súper pituca. Esperate, y me siguen todos a comer sandía. Ahí, entonces... Te juro que nadie se fija que está ahí comiendo sandía, Fran. Con los dedos. Está con el punto. ¡Qué rico! Pero, Fran, ojo que... No, ¿qué estás haciendo? Cortina, ¿cómo gota de eso? Juan Carlos. Es que tenís que tirar la pepa, mira. ¿Cómo? Comís todo lo que es la sandía, sí. ¿Tirás? No. Cabe destacar que se está comiendo el corazón de la sandía, que es lo más rico, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? La vuelta. Es el plano. Total. No. En la arena se entierra todo. Ya, pero escúchame. ¡No! Pero escúchame. Es natural. Pero yo creo que una cosa, ¿por qué comer una fruta, saludable y todo, podría ser kuma? ¿Por qué es kuma? ¿Pero qué es lo kuma? Yo no entiendo. ¿Qué es lo kuma? Ahora depende. La gente es profuciosa. ¿Cachai? Porque derica la sandía. No, depende. Lo que se estila ahora es ir con agua, sin gas preferentemente para no hinchar la pancita y estar y la barrita de cereal. Ay, no, que la moral de la flaca de mierda. Mejor la sandía. No, no, no. 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 Además que si el vecino se pone una hueá, le queráis la sandía en la cabeza y chao. ¿Para que tenga un? ¡Uordinaria! Oye, te cobran los pies. Escúchame, yo sé que esto, por ejemplo, en Cartagena se ve mucho. Mucha gente va a comer con la familia entera. Mira, yo le voy a decir que además que ahora estoy bien fina porque la estoy comiendo con cuchara. ¿Y cómo la comería? ¿Hay que decir directamente? No, no, no. ¿Qué está haciendo? La mastica. Por ejemplo. Pero eso es ordinario. Eso es lo mismo que acá hay en la casa donde se su rasca, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ay, ¿qué tiene que venir? Pero comer así. No es de macho, no es de macho. Bueno, esta camisa la compré en Miami en 85. Está rica la sandía. Eso está auto entonces, ¿no? Pasarte el jugo de sandía por el cuerpo. Y lo que se estila es el agüita cincar y la barrita de cereal. ¿Tú te acuerdas? Es la moda. Ah, es muy tan sencilla. Ah, perfecto. Otro. Out. Llevar el mini componente y escuchar música fuerte está out. Existe eso todavía. No, no. Eso ya pasó. Descontrol. Pasó. Tu mirada me tiene el descontrol. Mucho bueno, mucha bailando. Epilingüe o nada, epilingüe. Déjame escuchar. Tu bailarón va llegando. Eh, 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 eh. Eso no se hace. Eso es auto in. Eso está out. Esto es mono. En serio está. Lo que está in de moda es tu audífonos. Y tu iPhone a la cara. Mira, 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 mira. Ella la manzana morpilla. La manzana morpilla. Escuchas la música que te gusta. No molestas a nadie. No, pero igual no. No, la Lady Diana. No, es verdad. Se fijan que el espíritu de Loin es como ella me molestas a nadie. Pero también no pierdo el encuentro ahí con él. Ay, pero no. Escucha. Pero el tema en la cabeza. Y no la sé algo. Es que yo no soy egoísta. Con esta música encanta todo el público. ¿Me café? Con las dos se provoca una cosa agregaria Porque yo te podría acercar y te digo No hay sandía O te digo, cambiamos la música Eso, yo creo que La lógica de lo ir es capitalista Mira, yo la semana pasada Te voy a decir que fui un día a la playa chica Cartagena, yo todo día fui a Cachagua Y lo pasé mejor en la playa chica Cartagena Porque Cachagua Todos los guones miran el horizonte Como si estuvieran en el Mediterráneo En cambio en Cartagena con la ola de mierda Que te revuelca, todos disfrutan la sandía Y escuchan música Y bailamos así, nos paseamos al pool Todo el rato Está, ouch Llevar una bolsa de plástico A la plástica Eso no se usa, no Hay que llevar la bolsa Esto es como de basura Está en mi bolsa, por favor Reciclable, ecológica Mi bolsita, con todos los Si te cae mal la sandía Puedes todo lo que es buitrear adentro No, como es eso Y como es reciclable La tiráis para la arena Ahora, si querías hacer las necesidades Está el agua muy fría Pintaláis ahí, así como piola No, pero que es esto Como tapada Con la bolera acá, ¿sabes? Y tenís todos los desechos acá También te sirve para todo lo que es La calor ahí en la mollera Te la ponía ahí Con ese color Como el sol ahí Un bolteo Sí, un bolteo Que te viene a pedir un seador Le senta ahí la bolsa en la cabeza No, yo no estoy de acuerdo ¿Saben por qué? Porque la bolsa plástica es buena Para llevarse la basura de la playa Uno va y siempre contamina Uno que es ecológico Se la tiene que Se la tiene que llevar Y coloca la basurita La galletita La tonterita La palmera Que uno siempre compra Yo creo que estoy de acuerdo Con eso Eso es para los restos Para no ensuciar la playa Y lo que se usa Lo que está ahí Es un bolsito de playa Que haga fuego Con la bolsa Ay, bolsita de playa De playa De playa De playa Claro Que combine Ojalá que combine Con el bikini Ay, que se ve bonito O sea, perdí más tiempo Buscando la combinación Del barquiche y la weah Y también Yo creo que de verdad Peste y la weah ¿Qué es? A ver ¡Ea, vea! ¡Ea! Pero playa Sabéis que en esta ocasión Yo creo que el motivo De seguir estos consejos De los playas Es terminar tomando Todo lo que es rabotril Eso es tres Yo les estoy encontrando Lo que está en in y out No lo que yo hago realmente En la playa Hay que ir a disfrutar Haga lo que para Hay más in y out Hay más in y out Hay más Hay más in y out Vamos por el otro Taparse con una toalla Está out ¿Qué está? Mi toalla Está súper limpia No la puedo entrar Esa es una toalla Es una toalla ¿Sabes que no está mal dicho toalla? ¿Toballa? Toalla no está mal dicho Está aceptada por la radio Sí, también Toalla y toalla Salgo del agua Y me taco ¿Ven? Igual me va a sección ¿Sí? ¿Papadita? Te tapa poco Es poquito chica Ay, tiene una arena Pero te expoya Pongo una arena ¿Eso está in o out? Eso está out ¿El carro? Calar el micrófono Cuando el pollo no está No, espera No, espera Por favor Para que no nos mate el jefe Con mil dólares Mil dólares Canadienses Ay, ¿ahora cómo me lo pongo? Tienes que meterlo por debajo Por favor, por favor No, por favor Él no va Él no El nuevo El nuevo El nuevo Ojo, no, no esperaba Porque tiene como 80 años Así que de nuevo No tiene nada Por acá No, si este ¿Por dónde me lo estáis metiendo? Me liberé con esto Me liberé ¿Primera vez? Es muy complicado por ahí Pero es lo más fácil Necesitas Pásalo por acá No, Pedro Vamos Y no subir el pelo Venos mal Oye, este pone tirado Pa' cuico No sé Oye, oye Pedrito 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 Está ahí listo No, es un caballero Pedrito No me paso a llevar ninguna pesa Sí Yo me estoy quedando con los autos Hoy día ¿Viste? Es que ojo Aquí hay una lectura Perdón, aquí hay una lectura hasta el minuto ¿Sí? ¿Catchaba? ¿Catchaba? Cartagena Cartagena ¿Qué le pasa con Cartagena? Yo me voy a Cartagena ¿Qué le explico? ¿Yo me voy a Cartagena? ¿Yo me voy a Cartagena? Triste, triste Felicidad Felicidad Aparencia, apariencia, autenticidad ¿Me entendía, no? No, es como la propiedad privada Claro Y el espacio público Exacto Estrés Despreocupación Sí, sí, sí Toda la razón del mundo Vamos con el link Trígides No, usar toallas Sino pareo También que combine con el bikini Acá yo traje un pareo negro Porque mi bikini es negro La chala es negra Y La combinada La combinada Pero además ¿Vaya a la playa o vaya al mall? Todos ¿Por qué tengo tan pronunciado? Con punto ¿Por qué? Y combinada ¿Cuánto te demora Desde que decides ir a la playa Hasta que sales? ¿Cuántas horas? Yo estoy mostrando Se le va el sol No significa que yo haga todo esto Ah, ok Dame un segundo para reparar en esto Yo estoy mostrando dos tipos de personalidades Fla Fla Tú acabas de decir Acabas de decir Que tú estás simplemente siendo la mensajera Exactamente ¿Sabes lo que yo siento entonces Cuando hago el decálogo No es de macho Y ustedes me dicen a mí Que soy un Mis ojos Y un fascista y todo ¿Lo entiendes ahora? Ahora te entiendo perfectamente No, después de que tenés que defender No, 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 no Bueno, yo a veces pido perdón La vida No, no, no Eso no es de macho No es de macho Bueno, me estoy recapacitando Ahora estoy en el panel Y eso va a ser Vamos con el otro Como jefe Con polera En la plaza Bañarse con polera en la plaza No va No va No va Bueno, en esto estoy de acuerdo ¿Cómo te vas a bañar con polera? Con polera ¿Por qué tanto? Pues estoy en baño con polera Mira, la polera ahí me tapa No me dejo ningún degenerado mirándome Ya Oye No importa No importa que te mide la celda No importa o no Que la celda te mide la celda A ver si te hacía esta Mira A ver Sin polera ¿Qué hace? Sin polera Mira ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No entiendo No, ¿qué haces? No 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 ¡Besos! ¡Besos! A ver, ¿sanchera que te creí? Polera moja No, no estoy pensando con respecto a la ausencia de Juan Carlos ¡Pollo! 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 No, porque Ruegos es nuestro ex director Nuestro ex director No, pero el peco Bueno Peco Bueno, no me cajes Y esta más de menos a Roberto que al pollo No, a mí Ese fue tu plan Yo no creo, yo no creo Yo no sé qué me dice, perdóname Juan Carlos, te adoro, te quiero No vuelvas No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Ya, eso es algo Y lo in Y lo in es, obviamente, el bikini Ah Eso es de la bolera De última temporada Y con los colores que están de moda A la moda Lo que se usa ¿Qué será? Y eso es de mal educada Tirarla ¡Ay, dime! Tenemos más, tenemos más cintia Tenemos más cintia La bolera La bolera No lo hagas, no, que no lo hagas Eso sí que es de Cuma Eso sí que es de Cuma No, porque Fran tiene tino No, una cosa de loco ¿Viste que tiene tino? ¿Qué está haciendo? Me estoy acomodando Escúchame, no encaja, en bolsa En bolsa ¿Te acuerdas? Ahí se viene vendiendo en bolsa En bolsa Un durraca en bolsa Hoy un aplauso para las chicas bien, ah Muchas gracias ¿Van a lo que hará así o van a ir a cambiarse ropita? No, no vamos a ir a cambiar más Ustedes hay que ser la sandilla Por eso no es sandilla Gracias